El Poder Judicial mantendrá la prestación de servicios que por su naturaleza no pueden interrumpirse durante el periodo de cierre colectivo de esta Semana Santa. La institución establecerá este cierre colectivo estos días 29, 30 y 31 de marzo. Las labores reinician con normalidad el lunes 5 de abril. Los despachos que tramitan las materias penal, penal juvenil, violencia doméstica, pensiones alimentarias, tribunales de fragancia, así como las oficinas del Ministerio Público, Defensa Pública, Organismo de Investigación Judicial y Complejo Médico Forense mantendrán la atención respectiva por medio de roles y grupos de trabajo durante estas fechas, pues deben mantener el servicio público en todo el país. La Contraloría de Servicios mantendrá en servicio la línea gratuita 800-803 mil del Poder Judicial durante este cierre colectivo de 8 de la mañana a 12 de mediodía y de 1 a 4 de la tarde. Eso es importante para que las personas lo tengan en cuenta.